Música 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 ¿Te dije que me gusta tus ojos? Me gusta como me miran Me dicen tantas cosas Entra, entra Entra Te hice un caldo de costillas Como te gusta Recuerdo que mi mamá me comentó algo al respecto Pero realmente no recuerdo haberlos visto bailando Tu abuelo era malo bailando Regresa conmigo a Colombia ¿Pimienta? Pero mi mamá está viva Perdóname No tengo más que escribir un mensaje para ti Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ahora viste aquí Viste aquí Dime por qué Dime por qué TO ME pensar conmigo A ver si me aprendiera a perdonar las faltas Los errores Todos Y ahora tú No te creo ¡Cobarden! ¿Quieren matar porque soy la respuesta, porque la tengo larga y dura? ¡Muy la puta! ¡Muy la puta de ahí, hermano! ¡Asos! ¡Tienes que decir todo! ¡Pero desculpe! No quería ser un aso, especialmente cuando estamos en frente a una mujer. ¿Puedo ir más近? ¿Puedo llegar? ¡Muy la puta de ahí! ¡No! ¡Muy la puta de ahí! Tengo que decirte, me gusta la musica. Especialmente si se viene de una mujer. Amén.